Ven, mami. ¿No quieres? Mira, gatito. Mira, gatito. ¿Y qué vas a Chuchi? Eso sí quiere. Acércala un poquito al gato porque no cojo. O métete para dentro. Venga, mami. Venga, mami. Venga. Venga, tontina. Sí, a ver. No te van a hacer nada los gatitos, ven. ¿Le voy a dar también la chucha de los gatitos? A ver si quieren una chucha. Hola. Toma, gatito. Esto para el mami. ¿Eh? Negrito, negrito. ¿Tú no quieres? ¿Eh? ¿Tú no quieres? Toma, negrito. ¡Uy, pelotito! Muy bueno. ¡Gordi! Toma, gordito. ¡Mmm! A mí me gustan mucho las chuches, fíjate. Y a gordito también me gustan. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Más? ¿Qué quieres? Bueno, ya muy buena. Adiós, mami. Adiós, guapa.